Fue detenido por efectivos policiales cuando se desplazaba por el sector Santa Rosa en el distrito de Moche. El delito fue robo agravado. Nombre completo. ¿Sabe por qué está detenido? Se trata de Yuri Magán Moreno, de 22 años de edad, conocido con el alias de Loco o Loco Yuri. Asimismo, se supo que el detenido estaría implicado en el asesinato de Ángel Chávez Rojas, un hincha de Alianza Lima. ¿Tío? Estaría cometiendo asalto y robo a mano armada con otros sujetos. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la instancia judicial para las investigaciones de ley.